Este 30 de julio, los estudiantes y trabajadores de la Universidad de El Salvador salieron nuevamente a las calles en recuerdo de sus héroes mártires. La viva memoria de su sacrificio recurrió la 25 Avenida Norte entre los reclamos de justicia y las exigencias del presente bajo la consigna imborrable de Prohibido Olvidar. Hoy, el 30 de julio, como todos los años, conmemoramos la masacre contra nuestros dirigentes estudiantiles, contra la comunidad estudiantil de aquel año de 1975. El nuevo régimen pretende borrar la memoria de nuestros mártires y en un acto bochornoso y repudiable, hace volver el Miss Universo al país, que ya no venden como el país de la sonrisa, sino como el más cool del mundo, pero que sigue sufriendo bajo regímenes autoritarios y corruptos. El nuevo régimen pretende borrar la memoria de nuestros mártires y en un acto bochornoso 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 y en un acto bochornoso. Hacemos memoria de nuestros mártires, pero también reafirmamos el compromiso de las y los estudiantes con la sociedad salvadoreña, una universidad comprometida con el pueblo. Hacemos memoria de nuestros mártires y en un acto bochornoso 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 y en un acto bochornoso. Hacemos memoria de mantenernos de pie y lucha por esos compañeros y compañeras que eran profesionales, que eran futuros profesionales, que eran de secundaria, pero que sabían muy bien cuál era su tarea. Y su tarea era luchar por su derecho, luchar por la autonomía de la Universidad de El Salvador, luchar porque en nuestro país se acabara esa crisis económica, se acabara ese autoritarismo, se acabara la dictadura. Es por eso que nosotros nuevamente luchamos, porque los autores han cambiado, pero la historia no. Luchemos para que el recuerdo de los héroes y mártires del 30 de julio sea eterno y su legado y sacrificio siga siendo semilla de futuro. Hasta la victoria, siempre. Lunes 31 de julio iniciamos esta emisión haciendo un llamado a quienes ejercen la difícil y noble tarea de informar. Este no es un día para felicitar, sino para recordarnos a los hacedores de opinión pública que nuestro deber no es con el poder, sino con los menos favorecidos, aquellos cuya voz no siempre es escuchada. No es un día para felicitar, sino para demandar que nuestro trabajo sea respetado por muchos que no desearían conocer los defectos de por ahí y de por aquí. El trabajo de los periodistas es tan esencial al ejercicio de la democracia y de la ciudadanía, pero que hoy en día, y en nuestro país por directriz del gobierno, quieren que pase desapercibido para los ciudadanos, instituciones de gobierno y para el presidente y gabinete. Todo por mantener su status quo y las mieles de las que se empalaga quien llega al poder. Honor, a quien honor merece. A usted que se aleja del poder y comienza a ejercer el verdadero periodismo, aquel que señala, que investiga, que informa y que brinda la verdad que solo le interesa al pueblo y no a los que gobiernan. Saludos también a usted que dentro o fuera del país hace con nosotros este espacio de Frente Informativo. Iniciamos con la información. El diputado Jaime Guevara, coordinador del Grupo Parlamentario del FMLN, en el marco de la conmemoración de la masacre del 30 de julio, externó su mensaje. Hoy es 30 de julio. Hace 48 años, la dictadura de Armando Molina mandó a asesinar a decenas de estudiantes universitarios. Estos protestaban porque cinco días antes, el gobierno había intervenido al centro universitario en Santa Ana, asesinando y reprimiendo a estudiantes por las protestas que realizaban en contra de la dictadura, ante sus malas políticas y en defensa de las demandas justas del pueblo salvadoreño. Los buenos hijos e hijas de la UES recordamos y conmemoramos la lucha y la memoria de nuestros héroes y mártires del 30 de julio. Sobre todo, hoy que estamos en un escenario muy similar, igual que al que ellos les tocó enfrentar, donde la libertad de pensar y luchar por lo justo es criminalizada. Por eso, dictadura nunca más. Y en más información, la diputada Anabel Belloso denunció en el desarrollo del trabajo que realiza la Comisión Financiera el aumento abusivo en la tasa de interés y el monto de la prima de seguro de vivienda, incluyendo los del Fondo Social para la Vivienda. Esta semana nosotros, porque se trata del caso de los créditos en el Fondo Social para la Vivienda, pero desde la perspectiva de la prima del seguro. Entonces, yo no sé ahí, porque están mandando notificaciones para pedir que se hagan valuos o revaluos de las propiedades y obviamente si hay una mejora, si la gente con mucho esfuerzo le ha consumido algo, el valor va a subir. Y desde ya le están diciendo que la prima de seguro va a subir. Entonces, por un lado le dicen, no hay incremento de tasa, pero sí va a tener que desembolsar más la gente mensualmente porque sube la prima de seguro. Yo no sé ahí hasta, digamos, qué puede hacer la población o si eso, yo entiendo que es un mecanismo de revaluar, digamos, las propiedades, si ha incrementado su valor, hay plusvalía. Obviamente, la lógica, digamos, da que subirá la prima de seguro si lo tiene, pero no sé si eso está amparado en ley porque usualmente la gente adquiere un contrato de préstamo con la mentalidad y de un presupuesto, digamos, de que esta va a ser su cuota. Hay un, ahorita, al menos mucha gente lo está diciendo, incluso en las redes sociales lo he visto, ese tema específico que tiene que ver con la prima del seguro en la vivienda. Por lo que se me, yo sé que quizás está fuera de las reformas, obviamente, pero porque se mencionaba el impacto que había tenido en cuanto a la tasa de interés máximo, pero también, si no es por la tasa de interés que puede incrementar, que sí lo están haciendo algunas instituciones, está el tema de la prima del seguro. También el diputado Jaime Guevara se sumó a la denuncia durante la sesión plenaria número 116, ya que las familias han informado sobre el aumento abusivo por parte del Fondo Social para la Vivienda. Algo que el gobierno ha callado para no enfrentar el repudio de las grandes mayorías y no bajar su famosa nota de aceptación. Queremos, como grupo parlamentario, sumarnos a las denuncias que hace un par de horas, días, están saliendo de la población salvadoreña, que les están llegando notificaciones del Fondo Social para la Vivienda, en donde les anuncian que hay un incremento de 10, 12 dólares en la cuota mensual de aquellas familias que tienen una casa con el Fondo Social para la Vivienda. El espíritu de estas reformas, de estas iniciativas que buscan darle esa seguridad jurídica a las familias en el tema de los lotes, de las personas que adquieren sus lotes, es bueno. Pero por otro lado, hay muchas denuncias a este momento de familias que están diciendo, hombre, nos están aumentando la tarifa en el pago de la cuota mensual por nuestras viviendas adquiridas con el Fondo Social para la Vivienda. Y la razón es la siguiente. El argumento es que los índices de seguridad pública en estas zonas han aumentado. Por lo tanto, las plusvalías de esa casa también han aumentado. Y por lo tanto, hay que aumentar el precio a la cuota mensual que están pagando muchas familias. A continuación, la diputada Marlene Funes nos comparte un sondeo sobre los precios de las carnes, ya que hace algunos meses los diputados oficialistas prefirieron perdonar los impuestos a los importadores de carne y no quitar el IVA de los alimentos para las grandes mayorías. Se dice que las medidas son, pueblo salvadoreño, para estabilizar los precios. Pero yo quiero preguntarles a ustedes si con las 11 medidas tomadas por esta Asamblea Legislativa se ha logrado el objetivo o los precios siguen aumentando. La semana pasada incluso le subieron todavía algunos productos de los que yo tengo. O sea, desde que implementaron, como dice usted, las medidas que pusieron, prácticamente nosotros lo hemos ido en incremento. Un incremento no ha sido. ¿Cuánto? ¿A cómo ustedes ofrecían las libras de pollo antes? Normalmente no subía de un dólar el muslo de 1.50 la pechuga. Ahora usted el muslo lo está comprando a 1.20, 1.25, la pechuga de 1.75 hasta 2 dólares. O sea, no había escuchado eso, de esas medidas. ¿No las he escuchado? No. Lejos de bajarle, pues, todo ha incrementado. Porque igual las carnes nosotros le hemos subido de precio, porque como las redes han subido. Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa que nunca bajan los precios de las cosas, incluso más, han subido. Plátano más antes lo comprábamos nosotros, el más caro lo comprábamos a 18. ¿Y el 18 es el 100? El 100. ¿Y ahora lo estamos comprando a 29, a 28, hasta 40 dólares? ¿Qué fue? ¿El dólar 5 por 2 dólares del macaco? No, porque ahora, miren, 100 dólares no ajustan. Con una o dos cositas casi se van. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Como les digo, todo caro va. ¿A quién se quiere beneficiar con este tipo de reformas? ¿Será que queremos beneficiar a las grandes cadenas de supermercados? ¿Qué son las que importan este tipo de productos? ¿O se quiere beneficiar a la señora del mercado, donde la gran mayoría de salvadoreños es donde va a comprar la carne y que ellos no son importadores de este producto? Debemos de preguntarnos por qué los precios de la canasta básica siguen en aumento si esta Asamblea Legislativa ha tomado medidas pertinentes y no solo eso, también se está subsidiando el tema del combustible. Y también como parte de la situación económica difícil que enfrenta la población, la diputada Dina Argueta señala la ausencia de políticas públicas que vean destinadas para las grandes mayorías, a pesar de que el gobierno tiene la posibilidad de realizarlas. Pero su ausencia y falta de identificación con el pueblo es muy notoria. Ahora, el partido en el gobierno teniendo la mayoría para tomar decisiones, porque miren, antes le decían a la gente, yo recuerdo y muy probablemente a la población se debe recordar y le decían, es que no podemos hacer nada porque la Asamblea no nos lo permite. Es que no podemos hacer nada porque no tenemos las condiciones para hacerlo, miren. Pero después de cuatro años tienen el control total. Tienen la Asamblea, tienen el órgano ejecutivo, es decir, tienen el gobierno. Tienen el legislativo, es decir, tienen la Asamblea Legislativa controlada totalmente. Tienen el órgano judicial y por qué no le están resolviendo los problemas a la gente. Si tienen todo, si tienen los recursos financieros, porque este gobierno tiene, las autoridades tienen los recursos como ningún otro gobierno en la historia ha tenido. Si tienen los recursos financieros, si tienen a una Asamblea sumisa que hace lo que quiere, si tienen la correlación y la mayoría en la Asamblea, ¿por qué no le resuelven los problemas a la gente? ¿Por qué la gente sigue expresando las problemáticas con el agua? ¿Por qué la gente sigue expresando a través de redes sociales y otros espacios los incrementos en las tarifas de energía eléctrica? ¿Por qué la población sigue manifestando, y los mismos docentes lo dicen, las condiciones que tienen los centros escolares con la falta de alimentación escolar? No hay leche, no hay arroz en los centros escolares. Entonces, si tienen el poder, si tienen el control, si tienen los recursos, ¿a quién van a culpar ahora? ¿A quién culpan de las condiciones que hay en toda la red hospitalaria? Bueno, ahí tienen amenazados a los médicos de que no digan nada de las condiciones que hay en todo el sistema de salud. Y si esta, en este caso, esta es una nueva era para el país, ¿por qué teniendo todas esas condiciones no le resuelven los problemas a la gente? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los agricultores? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los ganaderos que dejaron de comprarles la leche? ¿Por qué no le resuelven los problemas a los sectores más vulnerables de este país? ¿Por qué no les interesa? Simple y sencillamente, porque los pobres de este país no son una prioridad para las autoridades. En esos cuatro años y en estos dos años de la Asamblea, la mayoría de este país no ha estado presente en las decisiones que ha tomado y hablo precisamente de la Asamblea. Porque la mayoría de leyes emitidas desde la Asamblea Legislativa no han llevado un componente social y de beneficio para la gente. En su mayoría, lo que la Asamblea Legislativa ha aprobado son recursos, pero recursos que no han llegado traducidos en obras para la gente. Y eso debe de quedar claro ahí. Esta actual Asamblea es una Asamblea que le ha dado la espalda a la gente, aun cuando la gente confió, creyó y le dio la mayoría a nuevas ideas, le dio la mayoría al oficialismo. Y en la entrevista a la verdad legislativa, que la Asamblea conozca a dos luchadoras sociales que se presentan como propuestas para la Diputación por Sonsonate y para la Alcaldía de la Libertad Sur. Vamos entonces con Verdad Legislativa. Gracias por estar en sintonía de su espacio Verdad Legislativa. En esta ocasión continuamos conociendo los perfiles de los precandidatos a optar por las magistraturas de la Alcaldía. También vamos a entrevistar a quienes van a ir para ser diputados y obviamente también por la entrevista con quienes van a optar a ser presidente y vicepresidente de nuestro país. En esta ocasión tenemos con nosotros como invitada a Mercedes Alvarado. Mercedes, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y pues tener la oportunidad también de dirigirte a la población. Bienvenida y el saludo para la población. Bueno, muchas gracias Víctor y al espacio también Verdad Legislativa por habernos invitado en esta oportunidad a conversar un poco sobre todo ese trabajo que se está realizando también de cara a nuestro proceso interno y también de cara a las apuestas que se tienen en este caso para nuestros territorios, ¿verdad? Santa Tecla y Comasago. Así es. ¿Usted, Mercedes, va a salir para la Alcaldía de la Libertad Sur? ¿Solo dos? Solamente son dos, en este caso distritos, ¿verdad? Me gusta más decir que son representaciones territoriales para un poco mantener también toda la identidad que caracteriza a ambos territorios, en este caso Santa Tecla y Comasago, que pasan a formar parte de la Libertad Sur. La Libertad Sur. Bien, estos días hemos estado en la dinámica de darle a conocer a la militancia los perfiles y hemos coincidido, Mercedes, con algunos de los invitados en que el FMLN como partido político está dispuesto a presentarle a la población perfiles muy bien, digamos, gente que ha trabajado. No estamos buscando en el partido político tener a gente que solamente se vista bien, que pueden tener una profesión que no es malo, pero que a la hora de realizar un trabajo territorial o de tener un trabajo con la población, no lo pueden hacer. Y en ese sentido también hacer el llamado a la militancia para que no solo en las elecciones internas, sino de cara también a las elecciones del próximo año, salgamos de forma masiva a votar y elegir nuestros representantes tanto en las alcaldías, en las diputaciones, en la presidencia de la República y vicepresidencia. Necesitamos encontrar entonces gente con vocación. Y en este caso es importante para comenzar esta entrevista que nos cuentes un poco, Mercy, de tu trabajo en tres elementos, en tres puntos, digamos, esenciales. Organizativo, tu trabajo organizativo, tu trabajo profesional, cuál es tu profesión y también que la militancia conozca también cuál ha sido tu trabajo comunitario, porque nosotros necesitamos buscar perfiles así, gente que trabaje. Entonces, cométanos un poco de estos tres elementos. Soy periodista, graduada de la Universidad de El Salvador, ejerzo mi profesión desde hace 16 años, sobre todo en el campo de comunicación institucional y comunicación política. Desde el comienzo, y ahí voy a enlazar las respuestas, desde el comienzo de mi carrera he estado sumamente ligada a Santa Tecla. Mi primer trabajo, de hecho, fue en la alcaldía municipal, donde formé parte del equipo de comunicaciones y fui jefa también del departamento de comunicaciones de la alcaldía. Y ahí fue precisamente cuando también inició todo mi trabajo comunitario. Una alcaldía, pues, es la representación más cercana a la población y me permitió acercarme también a todas esas comunidades, a los diferentes cantones y a las diferentes colonias de Santa Tecla. Para mí, pues, eso es muy importante, sobre todo porque soy tecleña, porque conozco mi territorio. Y ese nivel de cercanía que se estableció durante todo ese tiempo y desde ese momento que llega hasta acá, pues, creo que es importante como parte del perfil que tiene que cumplir un futuro candidato y, pues, más adelante, un funcionario cercano a la gente en una alcaldía. Sí, es importante el conocimiento del trabajo. Eso es de lo que adolece mucho el partido en el gobierno y es también lo que ha llevado a que el 100%, digamos, casi de todas las alcaldías que tiene el partido en el gobierno han fracasado en su trabajo porque ni siquiera conocen la parte organizativa de la comunidad, no saben qué es lo que tienen que hacer y eso llevó, pues, a que todo esto que se ha dado de la reestructuración de municipios y todo lo demás, una estrategia electoral para minimizar el impacto que pudieran tener en las elecciones cuando sabían que muchas de las alcaldías las iban a perder y las íbamos a ganar nosotros como partido de FMLN. Dentro de esos años que fungiste, Mercedes, como parte del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Santa Tecla, me imagino que te empapaste de ese trabajo, de las necesidades de la población, de lo que los vecinos exigían también a la alcaldía. ¿Cómo pondrías esa experiencia que tuviste durante esos años, cómo la pondrías en favor de ganar en este caso la alcaldía de la Libertad Sur? ¿Cómo pondrías en práctica eso que tú lo hiciste ahora ya como, por ejemplo, en este caso, alcaldesa? Bueno, yo creo que lo más importante es que nos han vendido, sobre todo en la parte de Santa Tecla y no tengo duda que así es también en Comasagua, nos han vendido propuestas que no han llevado nunca a la práctica, nos han vendido obras que no han ejecutado, nos han prometido cosas que no se han realizado. Entonces creo que lo más importante es que nosotros ya tuvimos la experiencia de formar parte de la municipalidad y ya le podemos decir a la población que ya hicimos, que ya trabajamos. En lo particular me tocó formar parte de la alcaldía en el periodo, digamos, yo le digo el periodo de refundación de la ciudad después del terremoto cuando surgieron todas las grandes obras que se dejaron y que hasta en este momento perduran y de eso se siguen manteniendo las gestiones que han continuado. Entonces yo creo que esa experiencia es lo más importante que puedo aportar, ¿verdad? Que vengo de una gestión que ya demostró que es posible transformar una ciudad y que creo y que estoy convencida en que podemos volver a hacerlo. Bien, está difícil, no es imposible, no tenemos tampoco nosotros un discurso de que ya perdimos, no, no, al contrario, el FMLN como partido político en los momentos difíciles de la historia es cuando más ha resurgido y con fuerza. ¿Qué es lo que te motiva, Mercedes, para lanzarte en esta vocación y decir yo quiero participar como candidata a la alcaldía? ¿Qué es lo que te motiva? Pues yo creo que siempre he estado ligada al municipio, ¿verdad? De los 38 años que tengo, 36 años, pues los he pasado en Santa Tecla toda mi vida como estudiante, mi parte profesional viene de ahí, bueno, mi hija, tecleña, entonces yo creo que ese amor por la ciudad y esa identidad que uno tiene por el lugar donde uno creció y donde uno se formó es un motivo muy importante, digamos, para querer aportar. Conoces en este momento cuáles son esas dificultades que está pasando la ciudad de Santa Tecla, en este caso que es la que tienes más cercana, ¿no? Comazagua, me imagino en estos días te estás yendo por allá por Comazagua para conocer el territorio, una ciudad o un municipio también lleno de militantes del FMLN, gente que también está con nosotros y que espera del FMLN también propuestas diferentes que en este caso como la tuya, hay juventud, hay derechos, ganas de trabajar, entonces cuando hacemos un poquito, yo no sé si ya te trasladaste a Comazagua, ya estuviste caminando, ¿cuáles, Mercy, consideras que son los puntos pendientes por los cuales se puede trabajar por la población? ¿O todos los puntos están pendientes? Porque tenemos ya casi tres años de gestión del partido en el gobierno, pero no sé si han hecho algo, no han hecho nada. ¿Cuáles tú consideras que son esos puntos pendientes a los cuales hay que trabajar? Pues hay, digamos, muchísimo abandono, sobre todo en la parte rural, en la zona de los cantones, ¿verdad? Eso se comparte también con lo que yo he podido conocer hasta el momento de, en este caso de Comazagua, que está muy cerca también de nuestros cantones en la zona sur. Hay un total abandono de la parte rural, de la zona de nuestros cantones, de los espacios públicos. No ha habido, pues, ninguna obra emblemática que se pueda heredar, digamos, como parte de la actual gestión. ¿Lejos de eso, deuda? Lejos de eso se ha deteriorado todo lo que ya estaba. Entonces, son los puntos en común que se han encontrado en el territorio, en este caso, pues, en ambos territorios que van a formar parte de, o que ahora forman parte de la libertad sur. Entonces, la gran deuda es precisamente que no ha existido mayor obra que se le deje a la población. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de Santa Tecla, nosotros siempre trabajamos de la mano con los jóvenes, con proyectos para la niñez, adultos mayores. Ahora ya ni siquiera existe un departamento de niñez, adolescencia y juventud. Entonces, creo que esa es una deuda bastante importante. Sí. Como parte, por ejemplo, de todo el mecanismo de financiamiento de la municipalidad, pues, aparte de los fondos propios, se contaba también con importantes alianzas en el sector público-privado y la parte de cooperación. Ahora tampoco existe ya un departamento de cooperación, porque obviamente, los niveles de confianza han disminuido. Han disminuido. Lo poco que se ve que es en la parte de calles, aceras, pues no es obra que esté ejecutando la municipalidad, porque ahora existe una dirección de obras municipales que ha asumido esa responsabilidad, pero que tampoco ha completado todo lo que se requería, digamos, en este caso, en Santa Tecla. Y es que esa es la dificultad que presentan y que todavía, si hacemos una lectura mercedes de la ley de reestructuración de los municipios, no hay una parte en la que sería cómo se va a financiar las alcaldías hoy en esta nueva etapa. La don seguirá existiendo. Entonces, eso significa que el FODES no se les va a trasladar otra vez a las alcaldías. Entonces, es una dificultad de que se presenta y la don se ha dedicado únicamente a reales calles, que ese, digamos, era una de las partes con las que se utilizaba el fondo FODES para reparación de calles. La don solamente eso está haciendo. Todo lo demás que tiene que ver con programas sociales y aquella incidencia que tenía la alcaldía a través de esos fondos ya no se está haciendo. ¿Cuáles entonces serían, a ir ya un poco aterrizando, Mercedes, ¿cuáles serían tus mayores apuestas de trabajo de llegar a la alcaldía? Digamos que tenemos la parte de recolección de basura, que eso todas las alcaldías tienen que realizarlo y hacerlo muy bien. ¿Cuáles podrían ser, digamos, algunos elementos emblemáticos? ¿Cuáles serían tus mayores apuestas de llegar tú como alcaldesa a la Libertad Sur? Bueno, la ciudad después del, como ya te comentaba, Víctor, después del terremoto, comenzó todo un proceso de reconstrucción que se hizo de la mano de muchos sectores, de muchos aliados, de la gente, todo el tema de participación ciudadana que se desarticuló por completo. Yo creo que es importante volverlo a activar, volverlo a retomar. Toda esa organización que se tenía a nivel de comunidades, a nivel de cantones, a nivel de colonias. Había, por ejemplo, un Consejo Ciudadano de Desarrollo Local que tomaba decisiones junto al Consejo Municipal. Yo creo que eso es importante. Toda la parte de recuperación de espacios públicos que están totalmente descuidados, Santa Tecla, por ejemplo, y en este caso Comasagua, donde parte del equipo que nos acompaña ya formó parte de otras gestiones del FMLN ahí en Comasagua. Ambos municipios se caracterizaron por tener un buen ejercicio de recuperación de espacios. En el caso de Santa Tecla fue un modelo a nivel nacional por todo lo que se hizo en el centro histórico, por los grandes parques que se construyeron, por el ordenamiento que se hizo y que ahora se ha perdido. Yo creo que eso también es importante que se tome en cuenta para poderlo rescatar. Y por supuesto la cercanía con todos los sectores y aliados del municipio, las empresas, la cooperación internacional, los diferentes sectores digamos transportistas, emprendedores, toda esa parte que se desarticuló y que es importante volver a sumar de cara al ejercicio que se espera para nuevamente poner a Santa Tecla en la ruta del desarrollo. ¿Cuál sería tu mensaje que le enviarías? Aquí tenemos la cámara número uno que es la tuya. ¿Cuál sería el mensaje que tú le dirigirías a la militancia que en este momento nos está viendo? Aquellos que todavía no se animan a levantarse y decir yo estoy con el FMLN de nuevo, yo estoy de nuevo con nuestro partido para empujar este cambio que se necesita. Bueno, decirle a la gente, decirle a nuestra militancia que el Frente ha estado haciendo un gran ejercicio de construcción de buenas propuestas en todos los territorios a nivel de diputaciones, las mejores propuestas, gente, nuevo liderazgo, mujeres, jóvenes. Ya demostramos en muchos territorios que el Frente es capaz de hacer las cosas y estoy segura que lo vamos a volver a hacer. Merci. Un saludo, y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento a hacer una pausa y ya regresamos con más acá en la entrevista verdad legislativa. Hoy es 30 de julio. Hace 48 años la dictadura de Armando Molina mandó a asesinar a decenas de estudiantes universitarios. Estos protestaban porque cinco días antes el gobierno había intervenido el centro universitario en Santa Ana, asesinando y reprimiendo a estudiantes por las protestas que realizaban en contra de la dictadura, ante sus malas políticas y en defensa de las demandas justas del pueblo salvadoreño. Los buenos hijos e hijas de la UES recordamos y conmemoramos la lucha y la memoria de nuestros héroes y mártires del 30 de julio. Sobre todo hoy que estamos en un escenario muy similar igual que al que ellos les tocó enfrentar donde la libertad de pensar y luchar por lo justo es criminalizado. Por eso dictadura nunca más. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de su espacio Verdad Legislativa. Estamos nuevamente con usted a través de nuestras plataformas digitales y llegando también a través de las frecuencias de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente sobre todo en Radio Iscanal y también en la radio Segundo Montes. Hoy tenemos pues por acá también en este conocimiento a una compañera de trabajo de lucha a nivel nacional tenemos a Kirian Romero ella es una profesional en el área de educación Kirian bienvenida a Verdad Legislativa. Muchas gracias Víctor y gracias por tomarme en cuenta para entrevistarme y para conocer un poco quién soy. Así es ¿Por qué estamos haciendo esto Kirian? Porque es necesario que la militancia conozca nuestros cuadros conozca quiénes son aquellas personas que han dicho en este año yo me ofrezco yo estoy listo yo quiero luchar yo quiero trabajar por mi pueblo a través de un cargo público y conocer esos perfiles porque no se trata solamente de decir ella es una precandidata voten por ella sino que la militancia conozca su trabajo conozca su trayectoria y es importante para que al final el pueblo tome una decisión la militancia tome una decisión y decir yo quiero a Kirian o yo quiero a otra persona aquí lo que se trata es de exponer lo que ustedes hacen para que al final la militancia tome la mejor decisión Kirian para comenzar esta pequeña entrevista necesitamos conocer un poco acerca de tu trabajo organizativo tu profesión tu trabajo comunitario para que también quienes nos visualizan digan yo ya la conozco o que buen trabajo ha hecho en todo este tiempo atrás bien pues soy docente ya desde 1993 comencé a ejercer en un colegio pequeño verdad y a la vez a estudiar tuve a mi cargo un grupo pequeño de niños 15 estudiantes chiquititos y por primera vez pues me temblaron las piernas porque la universidad no nos prepara exactamente para la realidad ya al estar con los pequeños pues uno ya no sabe qué hacer con ellos entonces 1993 fue para mi el inicio de la prueba de lo que significa ser docente privado por supuesto y conociendo el trato y como la interacción con los patrones verdad porque son los dueños de los colegios y más adelante en el 95 me gradué de docente de la Francisco Gavidia era la única universidad que me daba completa la carrera de docente en el departamento y luego pues continué la licenciatura ya me gradué de otra universidad ya en el año 98 ok mi tesis pues fue sobre valores morales éticos y cívicos en la asignatura de seminarios que es de bachillerato entonces ya otro espacio entonces yo hasta el año 2000 yo tuve un interinato oficial por primera vez todos esos años anteriores trabajé en colegios privados con diferentes grados incluyendo el bachillerato urbano por supuesto a otro ritmo de trabajo y ya a partir del año 2001 en enero que fueron los terremotos y todo eso yo inicié ya de manera oficial en el magisterio nacional con una plaza oficial y empezamos a ver otro espacio otra realidad y comenzar a construir desde otro enfoque para no es lo mismo lo privado que lo público pero siempre con el énfasis de dar una educación de calidad porque si sueño con que debemos dar una educación de calidad desde la escuela pública porque es un derecho de todas y todos así es de donde surge entonces la parte organizativa de Kiria ah bueno lo que sucede es que todo maestro debe ser un comprometido social así es y pues como soy una una niña que viene de la época de la guerra o sea no la viví porque estaba chiquitita pero dentro del magisterio conocí pues a compañeros maestros que incluso eran luchadores sociales y yo sabía y en la última marcha que dirigió Andes 21 de junio mis maestros de bachillerato se fueron a paro y ellos no atendieron a los estudiantes y tuvimos casi una semana nosotros sin clase felices ahí departiendo y conversando todo el tiempo toda la semana en el Thomas Jefferson yo me gradué del Jefferson de Sonsonato y este vimos como ese proceso de los maestros y ya cuando fui docente pues me afilié a Andes 21 de junio pero comprometida con aquella Andes histórica con esa Andes la que movía las masas la que movía el pueblo por supuesto no estoy hablando de la Andes de años posteriores estoy hablando de la Andes histórica donde fue el ejemplo donde muchos maestros perdieron la vida por defender a la población y pues ahí tenemos ejemplos a seguir podemos nombrar varios líderes maestros bien entonces ahí usted comenzó toda la parte del trabajo organizativo todavía no se vislumbraba la pertenencia al FMLN no lo que sucede es que yo admiraba mucho a Chapik por los discursos que él daba en la radio yo lo escuchaba en la radio pero no no me miraba como alguien miembro del partido porque no tenía esa noción todavía pero si me gustaba su soporte su forma de hablar y eso lo escuché desde que estaba pequeña y para mí era una persona muy admirable porque no le temblaba la voz y su uniforme verde olivo y la presencia de él era diferente entonces me llamó la atención y con los años primero es curioso porque yo me afilio al FMLN cuando todavía éramos cinco organizaciones pero meses más tarde me informan que éramos un solo FMLN entonces yo no entendía pero después me explicaron entonces se supone que ahora debemos ser un solo puño y así debe de ser creo que esa importancia de quitar o de borrar esquemas siempre y cuando lo lleve a trascender a una organización es lo que debería en este momento estar en la visión de todos aquellos que conforman el FMLN independientemente de cuáles hayan sido las facciones a las cuales ellos hayan pertenecido todos tenemos una misma visión un mismo objetivo y creo que en este tiempo en este año difícil y coyuntural para la población no solo para el FMLN sino para toda la población es cuando debemos de cerrar filas tomarnos de la mano todos tomarnos hacer un parteaguas en la historia del FMLN y empujar todos en un solo camino Kiriam todo ese trabajo organizativo el haber pertenecido a esa histórica de 21 de junio me imagino también el involucramiento con la familia de sus estudiantes conocer la realidad de cada uno de ellos toda esa amalgama de experiencia Kiriam ¿cómo la pondría a usted? toda esa experiencia ¿cómo la pondría en favor de la población de llegar en este momento a una diputación en la asamblea? es un compromiso súper grande porque en la vida de docente he conocido historias diversas de mis estudiantes desde los más chiquitos hasta los más grandes y lo que prevalece es la la desigualdad o sea todos estamos en una desigualdad social pero ellos están más desprotegidos que yo aún porque yo tengo una profesión yo tengo un empleo ellos no lo tienen y entonces mi tarea es darles una esperanza ayudarles a que vean que que otro salvador es posible ¿verdad? es es un compromiso y recuerdo que nuestro presidente último salvador dijo que nosotros debiéramos los docentes comprometidos con aquella población porque cuando él hizo su primera escuela cuando recibió el nombramiento se fue y no encontró una escuela fue a construir las paredes pero además fue a construir la sección a convencer a los padres de que la educación era un camino ¿verdad? de superación y cuando a través de Andes lo impulsamos en la feria él dijo que todo lo que hizo en aquel momento él lo volvería a repetir para lograr mayores derechos y mayor democracia en la sociedad salvadoreña entonces creo que todos debemos seguir en esa dirección porque si nosotros revisamos en este momento la democracia parece que no existe ¿verdad? y no estamos hablando de una democracia con la que soñamos sino una democracia no hablamos de la famosa democracia parlamentaria representativa que es la que nosotros vivimos y participativa no la tenemos la que queremos es esa la democracia participativa fíjese Kirian haciendo un paréntesis en esta parte de la entrevista yo sueño como ciudadano que en algún momento en la asamblea legislativa cuando se van a aprobar leyes que son complejas y que van a tocar a la población yo sueño que en algún momento la asamblea legislativa cree dentro del órgano legislativo cinco votos que no sean diputados ni diputadas sino que sean cinco votos que vengan de la sociedad civil llámense universidades llámense sindicatos inclusive también hasta como hacen en los en los juicios que llaman a la población a ser jueces jurados que sea la población la que al final esos cinco votos sean los que definan una ley que va a afectar a la población y que sean los ciudadanos los que digan no estamos de acuerdo aunque sea una ley propuesta por el FMLN entonces eso es lo que yo sueño en algún momento cuando se habla de la democracia participativa pero bueno este que la motiva o que le ha motivado en este año preelectoral o en este 2023 a decir yo quiero participar en el 2024 lo que sucede es que a mí la militancia me designó una tarea y me pidieron que en este momento pues era yo la que tenía que que asumir a nadar ¿verdad? entonces me han dado una tarea con mi fórmula que es Francisco Púlquez es un luchador social y pues me designaron y me dijeron es usted la encargada de eso claro hay otras fórmulas por supuesto pero me dijeron usted asuma por dicen que por la persistencia pero usted está convencida de ese paso pues una tarea de la militancia hay que asumirla el pueblo y bueno a la población hay que volver a conquistarle el corazón y la mente hay que volver a llegar hasta sus lugares y establecer una nueva forma de comunicarnos y entendernos escucharnos y aprender de la población cuando escuchamos a la población hoy que le ha tocado ya comenzar con esa tarea electoral de ir a los municipios todavía municipios que tenemos en el país y escucha a la población y habla con ellos y con ellas ¿cuáles considera usted Kiriam que son los puntos pendientes por los cuales se debe trabajar por esa población cuando usted los escucha desde el punto de vista de la diputación que es en la que usted va a votar por leyes a crear leyes derogar leyes quitar leyes ¿cuál cree usted que pueda ser esos puntos pendientes que la asamblea legislativa tiene para la conapoblación? Fíjese que hay un hay un elemento importante que casi nunca nos acordamos es de los agricultores los agricultores son los que nos han puesto el alimento y eso fue muestra en el 2020 donde nosotros teníamos nuestro salario pero yo puedo tener el dinero en la mano pero si no hay alguien que cultive y venda eso que produce yo no voy a poder comer y quedo en evidencia que esa gente más humilde más desprotegida desde el Estado es la que saca adelante este país en los momentos de crisis eso es uno el otro elemento que me parece la juventud nuestra ¿verdad? la niñez y juventud sí es cierto ahora hay todo un esfuerzo o programas y todo pero no resuelve en realidad el corazón de la problemática ¿verdad? entonces una educación de calidad incluye alimentación diaria porque los niños no comen cada 15 días ni cada mes comen todos los días y los nutrientes los deben recibir todo el tiempo y el otro elemento son las mujeres cuando Ciudad Mujer desaparece pues queda un montón de mujeres a mitad del camino ¿verdad? a mitad de reencontrarse con proyectos personales que no se pudieron concluir ¿no? por la falta de recursos y el abandono por supuesto y el otro elemento es la salud de las mujeres es que en salud las mujeres han quedado desprotegidas ¿verdad? esa es otra y bueno por consiguiente los maestros ¿verdad? la dignificación de la carrera docente es necesario retomarla pero veremos que dice el futuro ¿verdad? bien gracias por estar con nosotros y continúe con más de lo que ofrecemos acá en el FMLN a través de sus plataformas digitales búscanos en internet como grupo parlamentario FMLN o gpfmln.org nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo grupo parlamentario FMLN finalizamos esta emisión deseando que usted pase una feliz vacación de agosto para los compatriotas que han venido que también disfruten con su familia y recuerde siempre guardar las precauciones para que regresemos con bien a la jornada de trabajo si toma no maneje encomiende a un vecino o vecina de confianza su hogar si va a permanecer dos o tres días fuera y finalmente recuerde las vacaciones son para recargar energías y para que usted sea feliz en cada uno de los momentos que comparta con su familia o también con los amigos en nombre del equipo de comunicaciones del FMLN y también del FMLN en general le deseamos lo mejor en estos días de vacaciones cuídese y será hasta la próxima la próxima ¡Suscríbete!